El gallo Pinto se durmió y esta mañana lo cantó Todo el mundo espera su poco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón El gallo Pinto se durmió y esta mañana lo cantó Todo el mundo espera su poco rico El sol no salió porque aún no lo oyó Pinto, repinto, gallo remolón Este gato duerme muy seguido Si lo buscas estará dormido Este gato duerme muy seguido Si lo buscas estará dormido El gato alpargato se llamaba así Porque adentro de una alpargata vivía feliz No podía tocarle el hocico Y la colita tirarle para atrás Este gato duerme muy seguido Si lo buscas estará dormido Este gato duerme muy seguido Si lo buscas estará dormido De chiquitito se pegó un corrazo Y a los tejados se pegó un corrazo Y a los tejados no subió jamás Este gato alpargato se pegó un corrazo Este gato duerme muy seguido Si lo buscas estará dormido El gato alpargato se pegó un corrazo Y a los tejados se pegó un corrazo Y a los tejados no subió jamás Y a los tejados no subió jamás